La Cantina del Ateo Son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. La Cantina del Ateo 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 evolución a Darwin y esto es un gran error porque de hecho quien trajo este término fue Dobsoyewski hasta 1927, más o menos 100 años después de, bueno un poquito menos de 100 años después de haber salido el origen de las especies. Darwin en realidad, prácticamente todo lo que leemos en el origen de las especies en realidad estamos leyendo, aunque da un poco pie a lo que ahora se conoce como macroevolución y de hecho este, hay un problema, ahorita me estoy adelantando, este Huxley por ejemplo que fue uno de sus grandes amigos y pues que le ayudó mucho algunas de las ideas, estuvo bastante tiempo mencionando a Darwin que no se centrara tanto en que tuviera que ser 100% gradual su propuesta, su teoría, porque esto iba a dar grandes problemas y es que Darwin se estaba basando en la cuestión de que pues no había como que grandes cambios en la naturaleza y entonces Darwin se sentó en esto y digamos en efectos lo que proponen por ejemplo la teoría sintética, el neodarwinismo, pero en realidad ya cuando nos vamos a la parte de paleontología pues resulta que pues no se ve siempre ese gradualismo y digo siempre porque si hay casos fósiles donde se logra ver estos periodos de estasis pero también se ven periodos pues de saltos y de hecho en la época de Darwin ya se empezaba a conocer la cuestión de por ejemplo la explosión cámbrica, esto iba un poco en contra del gradualismo y es algo que luego achacan un poco los que están contra de la evolución pero obviamente siempre tratan de tergiversarlo. Entonces pues más o menos o sea la microevolución es esta parte que es a nivel poblacional bajo de especie y pues realmente como las podemos separar es viéndolas a un nivel metodológico, un nivel epistémico porque en realidad lo que estamos viendo es o sea un fenómeno natural que se da el cual no es de que tenga pues distintos puntos de separación sino simplemente lo que estamos viendo es las materias que lo están estudiando cómo lo están observando y prácticamente microevolución a lo que se está refiriendo es a la parte genética de genética de poblaciones mientras que la parte de macroevolución se va a la parte de paleontología lo que observa la paleontología o sea no es algo que se están inventando además simplemente es algo que lo están observando los paleontólogos y están tratando de dar una explicación entonces el problema es unirlas y de hecho por ejemplo este Simpson y Dobsoyeski ellos precisamente niegan que hay una separación entre micro y macroevolución ellos tratan de dar algún tipo de unión entre estas dos pero a nivel metodológico no a nivel físico existe esta separación como tal. Me queda una pequeña duda Jorge disculpa que te interrumpa ibas muy bien y este la verdad es que me da pena interrumpirte pero cuando mencionas esta parte digo desde hace rato lo mencionaste no estos saltos que se observan en el este en los periodos evolutivos como la explosión cámbrica este por lo que entiendo ese corto tiempo se refiere alrededor de unos 20 millones de años no? ahorita no me acuerdo el dato bien de cuánto es el periodo de explosión cámbrica pero más o menos a lo que refiere por ejemplo el equilibrio puntuado son cambios de miles a decenas de miles de años obviamente va a depender mucho de qué tan bien esté el registro fósil o sea no quiere decir que por ejemplo la explosión cámbrica haya sido necesariamente en miles o cientos de miles de años sin embargo hay que ver de que entre más atrás vayamos es menos posible que encontremos ciertos fósiles entonces aquí puede haber una de dos o puede ser una cuestión de método y de no encontrar por ejemplo viene también el registro y todo esto o puede ser a cuestión de fenómeno en el cual hay cambios abruptos y simplemente tiene la explosión hay que ver también una cosa la explosión cámbrica se empalma mucho con el fin de la época de la fauna de diacara bueno si nada más era esa duda porque a mí cientos de miles de años este me diría de me daría la idea de múltiples múltiples y múltiples generaciones y pues no sé ahí no yo no lo vería como un salto no o sea sino que bueno son múltiples generaciones de todas formas no este pero bueno o sea adelante disculpa la interrupción sí sí bueno ahorita nada más tomando lo que acabas de decir sí por ejemplo en el equilibrio puntuado lo que menciona especialmente estos hay periodos de estasis y eso ahorita lo manejo un poquito más adelante hay periodos de estasis que pueden durar millones de años incluso y hay periodos simplemente de cambio abrupto el cual se da de miles a decenas a lo mucho centenares de miles de años o sea son periodos a nivel geológico muy rápido obviamente si lo ves a nivel humano siguen siendo procesos digamos graduales hasta cierto punto pero la cuestión es de simplemente estos cambios se dan mucho más rápido que durante los periodos de estasis entonces bueno lo que estaba presente mencionando es que este sims-dobsovievsky niegan que exista esta separación simplemente es una separación metodológica entre lo que observa sobre todo la genética y otros campos de la logia y lo que observa la parte paleontológica obviamente hay materias que luego se empalman como la ecología hay ecología que ve la parte micro hay ecología que ve la parte macro pero bueno no importa la cuestión es de que bueno este simpson precisamente una pequeña modificación de cómo vuelve la macro y es lo que menciona es que es el punto de origen de grupos genéticos que están en el mismo en el mínimo de discon perdón de discontinuidad genética esto se refiere a que son grupos genéticos obviamente pero la cuestión es de que están al inicio de la divergencia de este de esta separación genética que los va a aislar y esto se refiere prácticamente a especies y géneros o sea lo que nosotros conocemos como especie y género más o menos ahí es donde empezaría lo que él considera macro o sea una vez que que pasas les que empiezas la especiación y que llegas por ejemplo a género otros autores no lo no lo ven a ti nada más que lo que pone es que existe otro otro nivel mayor que es el nivel mega mega evolución que ya lo había mencionado en el uno de los vídeos pasados en el cual son cambios a nivel superior y los cuales todos estos se dan precisamente por cambios abruptos por cambios sal de saltos y no graduales como maneja la actividad sintética y que aparte son normalmente en muchos de estos casos son aislados o sea por ejemplo uno de sería la formación de eucariontes por ejemplo no o la formación de pluricelulares o por ejemplo si nos vamos con margulis pues a iniciar la captura de los de los cloroplastos bueno de los plástidos en general no entonces estos estos son efectos que son más o menos rápidos y que la cuestión es de que van a dar un efecto mega que normalmente la mayoría de autores lo sigue manejando como estos es propio de de simpson existe otro concepto que dado soy es que es anterior a simpson bueno más o menos contemporáneos pero un poquito antes es el concepto que es mesoevolución y que lo que él plantea es que existen procesos micro evolutivos que también son no son tan comunes y que van a ser la unión a la macroevolución o sea son procesos micros pero que se dan en forma acelerada como que puede ser pues por ejemplo hay ahorita por ejemplo transposones pueden ser cuestiones de precisamente epigenéticas entre ellos lo de las tonas metilación o desmetilación etcétera hay cosas que en su época todavía no se conocían y otras que posteriormente ya se conocieron o también puesto de unión de de cromosomas comparación de cromosomas etcétera no y actualmente un proceso nuevo que se está conociendo sobre todo para las cuestiones de cáncer pero se propone para la parte macro que es lo de cromangenesis que no que es la destrucción de todo un cromosoma a la hora de haber fecundación o de haber de empezar un nuevo organismo y la cuestión es de que se destroza completamente el cromosoma sus genes quedan volando se vuelve a reconstituir y la cuestión es de que obviamente cambia toda la topología del cromosoma no y la cuestión es que no sólo esto debe haber incluso aquí también intercambio o mutaciones en varios de los genes entonces en muchos de estos van a ser inviables pero es posible que exista alguno que sea probable y que dé un salto bastante abrupto no muy parecido a lo que se proponía de los del monstruo esperanzado no y bueno hay otras propuestas por ejemplo también está la de gruait para microevolución en el cual él también lo pone de que prácticamente una vez que pasas especiación o que estás a punto de terminar especiación se puede empezar a hablar de macroevolución sin embargo por justo donde empieza especiación hacia abajo sería microevolución entonces esta parte de unión sería digamos mesoevolución para los sobre el subtext y esta otra que estoy yo mencionando es de gruait y bueno ahorita voy a mencionar un poquito más de de gruait adelante hay otra por ejemplo francisco ayala en el cual macroevolución es una propiedad emergente a partir de la microevolución es algo que emerge pero la cuestión es de que tal como dice la síntesis moderna macroevolución simplemente es una extrapolación de la microevolución o sea no puedes tener macroevolución sin microevolución a pesar de que existe esta división entre los que estudian estos temas de que hay los que son plenamente de teoría sintética o neadalgutas dicen que a fuerzas es simplemente la suma de microevoluciones sin embargo y normalmente son genetistas y los que no se apegan tanto a esta sino más bien equilibrio juntado y que normalmente son paleontólogos mencionan es que no basta que exista solo microevolución o lo que vemos como microevolución y tenemos como microevolución más o menos pues todo lo que conocemos de Darwin y Mendel la cuestión es que no nos sirve para explicar precisamente lo que se observa en el registro fósil ese es la gran digamos el gran problema que existe entre estos entre la unión de estas dos visiones al separar el fenómeno evolutivo de acuerdo al estudio que lo esté haciendo si a la disciplina este pero aquí me me quedaría una duda también o sea yo yo pensaría que no que no están peleadas una cosa con la otra no o sea independientemente de que cómo explicarlo o sea de que en el equilibrio puntuado encontremos este estos saltos estos saltos abruptos de decenas de miles de años o este o miles de años pues de una u otra manera los los cambios podrían acumularse con cierta rapidez no o sea con una con una presión selectiva suficiente o sea yo yo pensaría que que no debería de haber una discusión muy fuerte entre un lado y el otro en efecto de hecho esta discusión se dio sobre todo hay de los años 20 40 50 actualmente lo toman como una discusión mayormente nostálgica que no llega a nada o sea realmente esto es una discusión que más bien quien lo retoma más son los creacionistas porque ayuda a decir hay aquí algo que no cuadra pero la realidad es de que a nivel académico si se sabe que existe estos dos dos puntos digamos estos dos zooms en escala entre lo que observa la parte genética de lo de lo que observa la parte paleontológica existe no eso no lo podemos discutir pero la cuestión es de que sea un gran problema no y de hecho por ejemplo lo que dice este stephen jaygul es de que precisamente o sea que existan estos cambios esto la única diferencia es que por ejemplo lo que sí son aferros a neodarwinismo es que tiene que ser 100% 100% que perdón a nivel geológico gradual gradual a nivel geológico a nivel geológico pero la cuestión es de que en equilibrio puntuado pues no se maneja así simplemente si o sea existe el gradualismo existe estos periodos de estasis pero aunque existan los periodos de cambio rápido nada dice una que no sean varios de estos puntos graduales ni que digamos la única distinción que existe es de que hay otros procesos que la teoría sintética aún no está abarcando y por eso actualmente porque se está hablando es de que se bueno que se está hablando de una síntesis moderna amplificada no en el cual se está agarrando nuevas herramientas para explicar esto y que ya las existen una de ellas ya la comenté por ejemplo te lo dejo en génesis pero bueno te voy a explicar algunas otras porque es mucho más lo de que lejo no o sea no se escuchó el cromogénesis 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 no cromogénesis cromogénesis ajá exactamente se divide en varias en tres distintas pero bueno la cuestión es de que existen varias una de ellas es evo-devo evolución y desarrollo que más ahorita voy a explicar un poquito y existen varias hipótesis varias leyes existe pues toda la parte epigenética entonces la cuestión es de que si podemos explicar estos vios digamos abruptos a nivel genético y la cuestión es de que sigue existiendo el gradualismo digamos hasta cierto punto pero nada más no ser tan cuadrados como luego lo plantean los neodarwinistas por ejemplo no que luego se centran muchos casi eso sí claro y que a fuerzas tiene que ser sí por ejemplo algo de síntesis moderna es de que el y que lo maneja fisher por ejemplo es que la selección natural es el principal proceso por el que se devoluciona la cuestión es de que existen otras propuestas distintas como la de great que dicen no si existe o sea la selección es muy importante pero hay otros procesos que actúan a la vez por ejemplo uno de los que maneja great en su equilibrio puntuado es la deriva genio y lo que ocurre simplemente es de que tienes periodos digamos de selección pero a la vez hay momentos de que la selección y digamos están habiendo cambios siguen habiendo cambios pero la selección digamos está en un punto neutro un punto que sólo se están dando adaptaciones la una adaptación es un precisamente un cambio que no te produce nada ni a beneficio ni a ni perjudicial ni perjudicial exactamente y tampoco tiene una función como tal o sea el lo que se acaba de la nueva estructura porfología no tiene ninguna función pero la puede tener en un futuro esa es una adaptación entonces la cuestión es de que puedes tener este tipo de procesos y la cuestión es de que está mucho después para entrar de nuevo la selección entonces tienes momentos de deriva génica que son estos cásticos y luego llegan procesos de selección natural son deterministas entonces simplemente es un juego entre las dos y aparte se suman muchos más procesos no es no sólo pues también no sólo es ver mutaciones todo verlo de mutaciones que es muy muy importante sobre todo para equilibrio puntuado claro no sé si tengas dudas hasta ahí para con me viene a la cabeza que este lo que pasa es que estaría completamente de acuerdo en que no se puede uno agarrar y decir no 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 todo tiene que ver con una una sola forma particular este y no puede incluir ninguna otra cosa no me parece en una postura razonable debido a que se cuenta con evidencia de este gradualismo puntuado por lo menos a nivel paleontológico y por el otro lado a mí también me hace mucho sentido el el postulado este link link margullis sobre la simbiosis exacto sí no no bueno y de hecho las la de hecho por ejemplo hubo un debate alguna vez entre este dowkins y margullis y dowkins le pregunta bueno y por qué siempre estás obsesiva con lo de endosimbiosis no pues porque ahí está o sea ya le contestó pues porque ahí está o sea no no porque no lo quieras hablar de ellos eso deja de estar ahí ahí está claro o sea sé que muchas de los de las cosas que luego propuso el link margullis algunas estaban equivocadas como lo del flagelo o algunas no se han descubierto como toda la parte de simbiogénesis de la endosimbiosis pero la cuestión es de que pues ahí está o sea sigue habiendo interacciones evolutivas entre los organismos y entre la biota por ejemplo eso todavía está un poco en dudas esta propuesta que ya daba pero pero la cuestión es de que al menos hay algunos indicios que indican que puede haber ese tipo de interacciones entre distintas entre distintos organismos no claro ahora de hecho hace poco bueno hace poco como un par de años yo leí un artículo sobre una nueva especie que prácticamente es un híbrido pero es un híbrido viable o sea la especie tiene capacidad de reproducción prácticamente sí ah bueno así si de hecho ahorita a la parte que iba bueno no iba a tocar exactamente eso pero un poquito más adelante sí pero la cuestión es que por ejemplo híbridos eso lo tomaba incluso darwin eso y no sólo darwin también este walas hablaban de los híbridos y no había ningún problema la cuestión es de híbridos de hecho pueden pueden ayudar a ver la evolución a nivel macro pero también puedes de que se vayan extinguiendo algunas de las poblaciones o bueno no extinguiendo sino algunos de los rasgos y volver a unificar a al pues a la población por ejemplo un ejemplo podemos ver muchos rasgos característicos por ejemplo entre humanos pero actualmente justamente está viendo no sé que no sé que no somos distintas especies somos la misma especie solo distintas etnias pero la cuestión es de que al haber tanta hibridación cada vez nos parecemos más entonces es un pequeño problema que puede haber por eso normalmente toman especiación alopátrica o peripátrica o incluso parapátrica como como verdaderos posibles puntos de especiación más que una simpátrica porque ese es muy fácil de perderla híjole jorge ahí sí te voy a te voy a te voy a pedir que nos expliques brevemente este ok mira una especiación a pátrica se da cuando existe algún cambio viejo gráfico por ejemplo tienes una población y en eso por un terremoto no sé se crea una grieta y un río entonces la cuestión es de que tienen las dos poblaciones separadas y por ejemplo un ejemplo de eso entre los las dos especies de chimpancé que existe el bonogo y el chimpancé normal en el cual los separa el río congo y la cuestión es que tiene dos poblaciones completamente distintas debido a esta separación pero en algún momento estuvieron unidas la peripátrica es el efecto fundador en ese en el cual por ejemplo tienes como los pinzones como los pinzones de darwin llegan del continente llegan a la isla y entonces empieza un nuevo proceso de especiación ahí y después se distribuyen entre las islas y pues tienes más de dos especies actualmente la peripátrica es cuando por ejemplo una especie empieza a tener un nuevo nicho a ver déjame si encuentro algún ejemplo oye es que esa la veo un poco más distinto es que por ejemplo cuando está una especie muy distribuida en algún sitio y algunos organismos no sé por ejemplo empiezan a tener más tolerancia frío en ese en ese sentido puedes tener una especiación para 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 patrica por ejemplo hay un ejemplo creo que es como levaduras o con algas no me acuerdo bien qué grupo era pero la cuestión es que tenían unas que aguantaban la luz y otras que aguantaban oscuridad la cuestión es de que si las juntabas como tenían bastantes diferencias la cuestión es de que no se lograban normalmente reproducir sin embargo a la hora de juntarse algunos de los cromosomas en una de las pues de las unión de las hibridaciones se hicieron el el híbrido podía sobrevivir en ambos ambientes en un punto como intermedio pero la cuestión es de que ya no se podía ese híbrido reproducir con los parentales y entonces se formó una nueva línea evolutiva y entonces esa digamos es una para patric pero afortunadamente el híbrido no se logró reproducir con los parentales pero si se puede reproducir entre los parentales vuelves a unificar las las poblaciones aunque puede cambiar la dirección en que está yéndose pues digamos la historia del linaje no o sea puede ser que el linaje inicialmente iba más hacia el que iban hacia la oscuridad pero pues resulta que como tienes el híbrido elimina las dos y se queda en la parte intermedia o algo por el estilo y la simpátrica es cuando tienes distintas formas por ejemplo tienes una población eso es muy común por ejemplo en pájaros tienes una gran población y dentro de la población algunas pájaras empiezan a cantar distinto no hay ningún cambio de ningún tipo solo es de comportamiento pero la cuestión es que empiezas a tener una nueva población y eso puede surgir una a un nuevo linaje ahí y que posiblemente hasta una nueva especie la cuestión es de que igual con el anterior es muy posible que con hibridación se pierda ok de hecho esto quien lo maneja es el dref que es el que pues uno de los que propuso lo de equilibrio con este con este cult bueno la versión actual y precisamente lo que él menciona es de que por ejemplo si tienes no sé un imagínate un linaje evolutivo y que empieza a tener pues algunas ramas que se empiezan a bifurcar de la cuestión es de que si las ramas nos logran hacer una separación en el cual como decírtelo pues se haga el aislamiento genético en el cual ya no se puedan reproducir sea por el motivo que sea y están muy aparte muy cercanos a la al tronco el que acaban de salir por ejemplo que compartan casi los mismos hábitos y todo lo más seguro es que estos nuevos linajes se van a acabar extinguiendo entre más el alejen es más posible que sobrevivan ok ok entonces bueno igual este este Liberman y Elder también ellos algo que mencionaban es de que por ejemplo no existen procesos por encima de especie o sea todo lo que ocurre es a nivel población o especie o individuo pero la cuestión es de que por encima de esto no existe porque en realidad lo demás son así como espejismos porque resulta que todo lo demás son abstracciones que nosotros vamos haciendo pero todo empieza en la especie o sea lo demás es algo que tú estás viendo a posteriori no es algo que está necesariamente afectándose sin embargo aquí lo voy a empezar con algunas de las hipótesis por ejemplo la hipótesis de efecto que es esta creo que es Elizabeth o Emily Veldra algo así bueno es V R D A ok la cuestión es de que ella lo que va a manejar mucho es la historia en esta hipótesis del linaje en otras palabras lo que deja veo por aquí tenía la cita completa para no decir tonterías aquí está la hipótesis de efecto es un aspecto fortuito en un clado organismo o genoma determinando la tasa evolutiva esto bajo la selección de tendencia a cierta evolución en otras palabras por ejemplo puedes verlo a nivel genoma lo puedes ver a nivel bueno tocogénesis a nivel filogenético en el cual por ejemplo empieza a haber un efecto de selección natural que está afectando a ciertos rasgos pero puede ser está afectando por ejemplo a nivel tocogénico ahorita te voy a explicar qué es eso a ciertos organismos y entonces cambie toda la población puede cambiar su historia evolutiva la otra es de que sea un rasgo que lo tengan distintos bueno o distintas especies de un grupo en particular de una zona geográfica en particular por ejemplo vamos a poner algo un poco realista ahorita que está afectando la tolerancia al frío a todas las especies que viven en el ártico por el calentamiento global son de distintas especies y todo se está afectando al mismo tiempo por el mismo motivo entonces esto va a cambiar completamente el rumbo evolutivo la historia evolutiva de todo ese clado de organismos o sea bueno yo sé que son ahí distintos clados pero para dar a entender la idea bueno ajá entonces bueno esta es una de las hipótesis la otra hipótesis es por ejemplo bueno esta ya la había mencionado es la de la reina roja o el bambal y está la de hipótesis de pulso renovado que también es de verdra ambas hablan de extinción cuál es la diferencia las dos hipótesis son son contrarios la de hipótesis de reina roja lo que menciona es de que siempre hay una extinción de fondo siempre hay una extinción continua y la cuestión es que las especies están constantemente evolucionando tratando de adaptarse al entorno cambiante que el entorno siempre está cambiando en la hipótesis de pulso renovado lo que menciona más bien es cuando hay un una ción puntual y que crea una ola de extinción un pulso entonces por ejemplo sobre todo esto lo manejaron para la cuestión de ver la diversidad de antílopes pues lo podemos ver con lo que ahorita está pasando y que fue una discusión en la cantina hace unos días tienes la extinción de eso es continuo y eso sería la hipótesis de la reina roja sin embargo vas a tener picos que sobresalen de ese fondo por algo puntual en este caso por ejemplo la actividad humana la actividad humana es un gran factor de cambio en el entorno de extinción y entonces vas a tener en el cual varias especies o organismos se están viendo afectados y se están extinguiendo a la vez por este factor único bueno no único pero bueno de mayor importancia y obviamente te cortaste te cortaste Jorge no se escuchó ok ¿dónde me quedé? y a ver bueno estaba diciendo que está la de reina roja que es digamos la extinción de fondo y la de pulso renovado que es un pico en el punto de extinción en este caso estoy poniendo el ejemplo con el antropocentrismo bueno más bien la época antrópica que en el efecto del humano pues está generando cambios en el ambiente que está haciendo que muchas especies no se logren adaptar y se extingan pero incluso estas especies que se están extinguiendo pueden acabar afectando más al entorno incluso las especies mejor adaptadas también se acaban extinguiendo entonces lo que menciona la hipótesis de pulso renovado es de que justamente lo que va a ocurrir es de que va a estar esta mega extinción y hay que ver de que la extinción es un factor también de evolución no solo es la conclusión de la evolución sino es un factor de evolución porque voy a poner otro ejemplo tienes no sé tres poblaciones que son muy parecidas pero digamos una es central y las otras varían hacia alguno de los dos extremos en algún factor la cuestión es de que si se extingue la especie central que las une puedes tener aquí una divergencia ese es el punto entonces la cuestión es de que aquí si empiezas a tener gran cantidad de extinción en los distintos linajes puedes tener extinción en todo un film por ejemplo y entonces van a empezar a quedar huecos no solo que van a hacer que las poblaciones se separen cada vez más entre los propios organismos que ya existen a nivel de la especie o géneros o demás sino aparte van a quedar los nichos descubiertos entonces lo que va a ocurrir es de que va a haber una radiación adaptativa ese es a lo que va esto de pulsos renovados aunque pues la derga roja normalmente trata de refutarlo son dos hipótesis y bueno seguido con esto está la ley de Schmalen en el cual que menciona es de que por ejemplo cualquier organismo dentro de su ambiente o dentro de un ambiente estable va a cambiar poco o no va a cambiar sin embargo si sale del ambiente va a cambiar mucho ¿no? esta es una ley que va muy muy a la mano con lo de selección natural está la parte también de evolución cuántica en el cual lo que te va a mencionar es que una zona digamos abierta de adaptación va a producir más adaptaciones en otras palabras lo que te estoy mencionando un poco de pulso de renovado si se abren ciertos nichos va a haber una radiación adaptativa es lo que más o menos trata de mencionar la evolución cuántica a esto nos vamos a otra ley que esta no es de biología esta es de de producción de tecnologías sin embargo se ha tratado de para cuestiones de teoría en teoría computacional en biología para cuestiones evolutivas y es lo que dice la ley de Moore es de que bueno cada seis meses se va a a mejorar por ejemplo la tecnología en este caso no es como se usa para las cuestiones de equipos sino hay que verlo de que por ejemplo de acuerdo a lo que menciona precisamente la evolución cuántica una vez que empiezas a tener un nuevo rasgo por ejemplo evolutivo vamos a poner un ejemplo tienes un mismo que de repente tuvo alguna mutasa ah tienes un organismo en el cual tienes algún cambio produce una célula diferenciada al resto del cuerpo y que esta le ayude no sé a transportar oxígeno la cuestión es de que va a entrar la ley de Moore en el cual vas a empezar a tener ya esta célula ya está ya está entrando dentro de la tanto de la deriva como de la selección natural y la cuestión es de que muy probablemente si logra subsistir a la selección va a tener algunos otros cambios y puede ser que esa célula acabe convirtiéndose en dos o tres en unas generaciones posteriores entonces la cuestión es de que esta selección se irá cada vez puntualizando más en esta nueva estructura que está surgiendo y la cuestión es de que va a empezar a abrirse varios varios caminos evolutivos que puede seguir dependiendo obviamente la deriva y la selección la cuestión es de que si continúa el proceso cada vez va siendo más rápido este proceso de pues digamos de evolución de la estructura hasta que tengas por ejemplo un corazón o sea la cuestión es de que no obviamente una estructura que no existe no puede evolucionar prácticamente es a lo que se trata de llegar una vez que existe va a empezar a evolucionar si no se extingue esa estructura va a empezar a volverse cada vez más compleja debido a esta a la interacción de los distintos factores incluyendo la selección natural bueno eso sería la ley de Moore metida ya en biología por último bueno por último las últimas es la parte de topología morfológica en el cual esta también es de gruay y en el cual lo que te va a poner es que te imagines por ejemplo no sé un lugar con picos y valles en el cual el pico es el punto las especies que están mejor adaptadas o las poblaciones mejor adaptadas las ladras son especies que están adaptadas pero les cuesta trabajo el entorno actual y los valles son las especies que no se están adaptando y que se están extinguiendo la cuestión es obviamente si cambias el entorno van a cambiar los picos y las crestas pero a qué va esto de la topología morfológica a lo que va es de que por ejemplo en la selección natural no o bueno o en la evolución no siempre van a surgir todos los las morfologías posibles o sea hay una morfología posible que va a estar obviamente puesta debido a la física o sea por ejemplo vamos a tener otro ejemplo en el universo debido a como es el universo el propio espacio las fuerzas que interaccionan todo es imposible que tengas una estrella cúbica es imposible entonces es lo mismo en biología o sea van a ver estructuras que no son posibles si por ejemplo esto se le llama un elefante de 30 metros de altura sería una imposibilidad física no no podría sostenerse a sí mismo exacto bueno podría quizás llegar a ver algunas estructuras pero sería difícil por ejemplo los aerópodos los aerópodos pues fueron no de 30 metros de alto pero sí al menos de 30 de largo o un poco más sobre todo los titanosaurios y todo el grupo este de larga sí pero yo hablaba del mamífero como tal sí 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 a lo que voy es esto por ejemplo en mamíferos por qué sería imposible a diferencia de saurópodos los saurópodos al igual que las aves tienen sacos aéreos y esto le ayuda mucho a la cuestión de almacenar oxígeno la cuestión es de que los mamíferos no tenemos esto y por ejemplo otros que no lo tenían fueron todos los ornitisquidos que son por ejemplo los triceratops los estegosaurios y demás y estos eran grandes para nosotros pero en realidad no llegaron a los niveles colosales de los aerópodos entonces hubo varios factores que hacen que sea imposible para este grupo y en efecto el elefante también aunque hay que ver que si hay algunos paquitermos bastante grandes el hay tan mal el nombre paloxelodón algo así se llama que es el mamífero ahorita bueno ahí se va peleando con el anteriormente llamado se va peleando el tamaño pero sí de 30 metros no existen unos que 12 15 metros la mitad o sea pero obviamente van a haber ciertas imposibilidades por ejemplo tener que te gusta un organismo con un millón de patas no va a ser muy viable o sea es posiblemente eso nunca vaya a surgir un organismo con ruedas de caucho pues tampoco no es muy posible o sea entonces la cuestión es de que van a haber algunas imposibilidades esto se ha visto por ejemplo en caracolas en la forma en la estructura del de la concha y por ejemplo aquí nos podemos poner un poco magufos y hablar del número aureo pero es que la cuestión es de que la estructura más posible de adecuar al espacio o sea en el cual se puede meter más fácilmente dicha estructura entonces la cuestión es de que no tiene nada que haber aquí en una cosa magufa simplemente es de que es lo más viable es lo más óptimo entonces esto obviamente va a ser seleccionado y eso le llama biomorfodinámica bueno la cuestión es que todo esto lo que va a llevar es a la tasa de cambio y a la tasa de desarrollo vamos aquí bueno tasa de cambio puedes tener por ejemplo organismos que cambian muy rápido y organismos que cambian en forma normal o organismos que cambian muy lento por ejemplo los ósiles vivientes a este tipo de tasa de cambio se le llama braquitelia y a la bueno la tasa normal de cambio es la holotelia y la lenta es la traquikelia la cuestión es de que depende esta tasa de cambio también te va a indicar es su historia evolutiva van a haber ciertos rasgos y es lo que menciona la hipótesis de efecto que van a hacer de que sea más posible el cambio sea más abrupto o menos abrupto entonces aparte de obviamente de algunos otros factores como si hay o no presión selectiva pero la cuestión es de que la propia historia evolutiva del organismo también va a ayudar a esto o sea va a haber organismos que difícilmente van a tener grandes cambios a la hora de evolucionar ahora en la tasa de desarrollo aquí es lo que hace rato estaba mencionando de tocogenia va a haber tres otra vez tres escalas la primera pues es la ontogenia la ontogenia pues es el desarrollo del organismo la ontogenia va de hecho a crear las otras dos capas superiores que es la tocogenia la tocogenia que es es la interacción entre los organismos por ejemplo los árboles familiares o sea tú vienes de tu padre yo vengo de mi padre mi hijo viene de mi etc. esa es la tocogenia es como interaccionan las poblaciones y la filogenia y la filogenia ya pues es como interaccionan las distintos los distintos especies o poblaciones entre ellas a nivel evolutivo entonces pero la primera rama es la ontogenia entonces depende como vaya a haber cambios en la a nivel ontogénico y esa es la parte de Evo Devo va a generar cambios a nivel filogenético por ejemplo en crustáceos se ha visto que genes como Vox pueden cambiar y en el cual pueden surgir más o menos miembros entonces depende cuantos miembros tenga tiene fue de hecho su cambio evolutivo por ejemplo otro de ellos es el humano o el perro tienen algo llamado neotenia que es que conservan en vida adulta rasgos juveniles de su especie por ejemplo normalmente los la mayoría de simio cuando son juveniles suelen tener ojos grandes suelen tener un poco de falta de pelo son menos agresivos etcétera no estos rasgos se pueden se pueden ver a nivel a nivel taxonómico en el humano lo mismo en los perros la forma dócil del perro algunos de sus rasgos estructurales son muy semejantes a los de cachorro de loco entonces ahí lo que pasa simplemente de que hubo un retraso en el desarrollo del organismo y puede haber en algunos otros que algunos puntos del desarrollo o sean o también se le sumen por ejemplo puede haber de que se sumen en su desarrollo y por ejemplo un caracol en lugar de tener no sé simplemente la formación de la concha con algunas con algunas protuberancias tenga picos por ejemplo cosas por el estilo simplemente se agregó una nueva una nueva etapa de desarrollo entonces la la ontogenia aquí estaría recapitulando la filogenia y es lo que se está estudiando pues en evo-devo en todo esto lo que va a ir generando es precisamente pues ahora sí el poder hacer o tratar de unir lo que es microevolución con macroevolución y como digo o sea al final de cuentas la paleontología existe los procesos que ve la paleontología existen y muchos de ellos sólo se pueden estudiar desde la paleontología y pues estos son los que vamos a llamar macroevolutivos y vamos a tratar de explicarlos eso sí a través de los micro y a través de todas estas nuevas pues ramas del saber que se está dando como evo-devo o endosimbiosis para explicar precisamente pues es esto que estamos viendo a nivel micro y que en efecto con la con el neodarwinismo de los años 20 no se puede explicar o sea no 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 en su totalidad no en su totalidad sí en su parcialidad y por supuesto también hay que estar abiertos a que puede haber muchos otros procesos que aún no conozcamos y que puedan explicarnos varios de estos fenómenos sobre todo los que se dan en megaevolución que son cosas fortuitas como por ejemplo pues pues la formación de multicelulares no o sea puede haber un proceso que haya sido único y que en realidad desconozcamos que porque se dio eso puede existir claro prácticamente es eso Rafa bueno pues este extraordinario Jorge la verdad es que venías este con todo preparado espero espero que nuestro público pueda apreciar este esfuerzo que se hace para explicar estos malentendidos que hay entre micro y macroevolución estas ideas que se han propagado desgraciadamente por algunos sitios que les gusta bueno no quiero decir que les gusta que aparentan querer este desinformar al público con nociones de que la ciencia que hay detrás de la evolución es este falsa si no sabes como se agradece el esfuerzo que hay de tu parte el sitio web me gustaría recomendar que la gente busque en Facebook en la página hay una página particular que se llama a teología esa teología y ciencia si correcto y este en ese sitio web pueden encontrar múltiples artículos relacionados tanto con la evolución tanto con otros temas este que también tienen que ver con ciencia y con cuestiones de pensamiento ahí este afortunadamente me diste oportunidad de publicar uno que otro artículo personal se los recomiendo mucho habrá una liga en el en el video de YouTube que estará este en la zona de más información este muchas muchas gracias Jorge de verdad por darte este tiempo y por prestarnos un poco de este conocimiento que tiene sobre biología si no no de nada Rafa no y además o sea me encanta que es conciso no o sea tomó menos de una hora y este y de todas formas se tocó prácticamente de principio a fin se tocó el equilibrio puntuado se tocó se tocó la endosimbiosis se tocó los diferentes autores y las posturas de cada quien este el pleito entre comillas este ahora sí que con guiño en medio de que este entre el neo darwinismo y esta idea del como se llama del equilibrio puntuado no bueno hay tantas cosas por favor a nuestro público si les gusta este contenido denle me gusta al video y compartanlo compartanselo a personas que estén tratando de decir que la evolución es falsa o que la macroevolución no sucede evidentemente se observa por lo menos en el registro paleontológico con mucha claridad la macroevolución y este lo podemos observar también en en otros medios no o sea jorge tú dirías que por ejemplo el nacimiento de una especie diferente de mosquito aunque termine en otro mosquito diferente es se le puede llamar macro evolución se le podría llamar especiación sí es que bueno es una es un proceso de especiación y hablando de culex pipiens y culex molestus de europa si si ahí lo que estás teniendo precisamente es una una divergencia de hecho actualmente según yo está en debate si debería de ser considerado todavía culex molestus como subespecie de culex pipiens que es como normalmente lo encuentras o si ya es una especie distinta algo parecido también es por ejemplo con el experimento este de coli que le hicieron sobrevivir en citrato ajá de lansky sí tendríamos que ver si realmente eso podríamos llamarlo ecolio tendría que ser e otra cosa e bueno se cría otra cosa porque porque si vemos las bioquímicas resulta que el citrato no puede degradarlo ni sobrevivir solo de citrato etcétera coli entonces ahí podríamos estar en otro en otro debate un debate también parecido es el de canis familiaris y canis lupus lupus o sea todavía muchos lo manejan canis lupus familiaris pero ya hay algunos que empiezan a decir no es que estas son dos especies ya ya distintas aunque puede haber cierto hibridación pero de hecho también puede haber hibridación entre canis lupus y canis latrans y bueno no vamos a decir que coyotes y una especie entonces si ahí podríamos estar diciendo y de hecho por ejemplo ahorita con esto de este supuesto pleito hay que verlo de esta otra manera bueno para los que sepan pues ya ven que hay un ahorita una controversia con la constante cosmológica en cosmología en el cual pues no dan las mismas mediciones tan exactas entre los que observan y estudian los cúmulos galácticos y el fondo cósmico y crondas con los que observan las mediciones a cortas distancias como está el corrimiento a rojo pues a nivel cercano digamos hay una discrepancia pero no porque exista esta discrepancia y no sepamos por qué no se logran pues digamos conciliar un y conciliarse o sea los dos tipos de metodologías vamos a decir pues mira es que entonces no existe el corrimiento al rojo no existe galaxias lejanas realmente todo está aquí cerquita y no existe el fondo de microondas no hay ningún tipo de expansión etc ¿no? o sea vamos a decir que todo a la basura entonces pues no eso no pasa sí sí claro o sea o agarrar y decir no 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 es que nada de esto es confiable porque ve o sea de un lado te están diciendo una cosa y en el otro lado te están diciendo otra pues es que a ver en realidad no es eso en realidad nos están diciendo a ver las mediciones de este lado presentan esta información y las mediciones de este otro presentan esta otra información y entre ellas no parecen poderse conciliar de acuerdo con la física que actualmente manejamos sí exacto y de hecho por ejemplo otro ejemplo parecido con la gravedad tenemos ahorita bueno la gravedad de acuerdo pues a Newton la gravedad de acuerdo a Einstein y pues está viendo si se logra meter con la cuántica o demás la cuestión es de que no porque existan estas discrepancias en distintas escalas o que no se logren unir vamos a decir la gravedad no existe y toco el de grave porque sé que este es un tema que les encanta pues es a esta gente que trata de tergiversar esto porque dicen Newton el mayor científico y no 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 estoy diciendo que no porque la realidad la verdad sin Newton pues estaríamos un poco más atrasados en física y fue uno de los padres fundadores pero la cuestión es de que el otro porque bueno Newton sabemos de que todo lo que trataba de estudiar era precisamente para buscar a Dios y las leyes de Dios no 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 bueno a ver este tipo de gente ajá sí o sea lo tratan de idolatra a esta gente y precisamente toco este tema porque la cuestión es de que si nos vamos así a discrepancias discrepancias ciencia o de que no no tenemos todo el panorama completo entendido pues también podemos entonces decir la gravedad no existe no y esto sería una gratis sí sí claro o sea ahí este yo lo que diría es que bueno o sea si bien Newton nos presta la principio de matemática y el y los el un nuevo entendimiento del mundo este a partir de su época también hay que tomar en cuenta que el señor este se la pasaba haciendo experimentos de alquimia este tenía una cierta afición para tratar de buscar una una matemática bíblica este o sea evidentemente hay cosas que no dieron resultados a lo largo de su vida y hubo esto en la física lo que es la mecánica este que pues sí nos nos prestan un un nuevo entendimiento de la realidad pero desgraciadamente en sus demás este como decirlo tareas este no al final al final son al final son humanos o sea exacto toda vacas que tengamos de ciencia o de lo que quieras son humanos tienen sus errores tienen sus aciertos y tantano o sea exacto 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 pero bueno esta es la despedida del programa más larga que hemos hecho este ha sido un placer ha sido un placer ha sido un placer platicar contigo jorge como siempre si muchas gracias a todo nuestro público por favor este denle me gusta al video nos ayuda muchísimo para las búsquedas de google este si quieren denle suscribirse en caso de que no les guste en algún momento siempre pueden hacerlo no les cuesta y si si les gusta todos nuestros videos denle click a la campana para que les avise cuando estemos publicando nuevos videos a todos que tengan muy buenas noches y muy buena suerte